Gatos Futurianos ensayan por primera vez la imagen del dragón. Gatos Futurianos y en mitad del cosmos hemos topado con un dragón de múltiple cabeza. La imagen del dragón es la canción que vamos a interpretar. La imagen del dragón, la imagen del dragón, recuerdo atávico del dinosaurio. Desde el ancestral boricón a la sangre se estremece. Lo evoco y aparece. ¿Qué ha pasado? Lo veo mentalmente del dragón, gran bestia enorguecida. Los ojos llamean. Las llamas del dragón, los ojos llamean, la boca también. El cosmos infinito, no se supone que infinito. Los planetas, las nebulosas, el fuego del dragón, el fuego del dragón. Y el cuerno del dragón, 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 dragón. Continúa por donde te habías quedado. Dragón, argüete, conciencia te desortiza. Dragón incendiario, conciencia te comprendo. Bueno, era conciencia te desortizo. No, tortiza alguien. No, tortiza no. Evoco el ritual y luego te descubro. Soy filósofo de lógica y tu dragón terrible. Animales terrícolas han ido por un tiempo. Pero qué terrícolas si pones terrenales. Bueno, ya, ya, tú hazle falsete nada más, hijo. Lírico, muy lírico. Tremenda. La líder de gatos futurianos. Aquí muestro en la prenumbra una de sus camisetas. Astrónoma diva. La noche. La astrónoma. El manto de una constelación inventada. Yuliana Gepardi. Cantante. Dibujante. Filósofa. Diseñadora de modas. Y todo lo demás que se nos vaya ocurriendo. Porque en el universo cogen muchísimas cosas.